Marvel reveló el primer tráiler de su serie Echo sobre el personaje de Maya López y esta será la primera serie de Marvel con clasificación para adultos. Y a muchos les preocupa que hayan decidido estrenar todos sus episodios de una sola vez, pero eso no es necesariamente malo y en este video les explicaremos por qué, junto con todo lo que nos revela este tráiler de la serie. ¿Listos? ¡Comenzamos! El tráiler nos muestra a la pequeña Maya interpretada por la misma actriz de Hawkeye Darnell Besot, la prima del Aquacox y todavía luce muy joven así que posiblemente esto se filmó a la par con la serie de Hawkeye, ya que los niños a esa edad crecen bastante en pocos meses. En esta escena vemos a Maya salir de una escuela de niñas donde todas tienen uniformes, así que esta probablemente es una escuela privada las cuales son muy caras en Estados Unidos. Y recordemos que en la serie de Hawkeye vimos que Maya iba a una escuela pública, pero no podían darle la educación especial para una niña sorda, y su papá no podía pagar una escuela especial, así que esto lo debe haber pagado su tío Wilson Fisk, el Kingpin, y por eso está aquí cuidándola. En la escena vemos que quiere un helado, pero el tipo de los helados se burla de ella por su lenguaje de señas, por eso Wilson se enfada y lo golpea brutalmente como hacía en la serie de Netflix. Con cada golpe se escucha un eco como el título de la serie. Aunque ya no sé que tanto sentido tenga este título, ya que en los cómics Maya adquiere el apodo de Echo porque ella era capaz de replicar cualquier cosa que veía hacer a alguien más, algo así como Taskmaster. Y de hecho en Hawkeye vimos que de niña era tan bueno observando que pudo imitar los movimientos de un niño que vio una sola vez en el karate, así que ella repetía lo que alguien más hacía tal como un eco. Pero según la directora de la serie le van a cambiar sus poderes. Algunos rumores decían que tendría una especie de pistola espiritual de sus ancestros, lo cual sonaba un poco ridículo. Y no lo queríamos creer, pero en la página oficial de Marvel hay fotos del vestuario de la serie. Y vemos una especie de pistola o ballesta extraña junto a Maya, tal vez a esto era a lo que se referían. Aún así después de revisar un poco de la mitología de la tribu Cocteau a la que pertenece Maya y ver algunas escenas de este tráiler, creo que sus poderes irán más allá de una simple pistola. Y más adelante les diremos nuestras teorías. Seguimos y la pequeña Maya ve lo que hizo su tío Wilson, pero no le teme. Y encima ponen el rostro de Maya ya de grande sobre un fondo rojo. Pero esta es una toma antigua de la serie de Hawkeye, del final del segundo episodio cuando vemos a Maya por primera vez. Y luego vemos un accidente en un auto que posiblemente es cuando murió la mamá de Maya y cuando ella perdió su pierna de niña. Luego tenemos varias escenas de Maya peleando en una sala de juegos y patinaje. Parece que aquí la capturan o atraparon a alguien de su familia y ella trata de rescatarlos. Y aquí vemos unos villanos que se rumora serán el cartel del cuchillo negro, que en los cómics es simplemente un cartel de drogas muy sádico. Y si ese es el caso, entonces este podría ser su líder, Theodore Zarco. La razón por la que podrían estar detrás de Maya puede ser tal vez porque quieren vengarse de ella porque cuando trabajaba para el Kingpin le hizo algo al cartel. Y mientras estaba bajo la protección de él no podían tocarla. Pero ahora que lo abandonó, como vimos al final de la serie de Hawkeye, cuando le disparó, Maya no tiene quien la proteja y el cartel podría querer ajustar cuentas. Otra posibilidad es que el propio Kingpin está detrás de todo, y como todo buen tóxico, él sea quien mandó al cartel tras de Maya para asustarla y obligarla a pedir la ayuda y volver con él. Aunque probablemente no resulte como él quiere, porque en otra toma vemos a Kingpin con un ojo vendado, probablemente por el disparo que le dio Maya al final de Hawkeye. Y Maya parece seguir enojada con él y apuntándole con su pistola. Por cierto, esto del ojo de Kingpin también es referencia a los cómics, donde Maya le dispara la cabeza y también solo lo deja ciego por un tiempo. Y la última posibilidad que se me ocurre es que siendo un cartel de drogas, ellos estén buscando cómo lavar su dinero. Y como las tribus de nativos americanos suelen tener casinos en sus territorios, tal vez el cartel los está amenazando para que les dejen lavar su dinero en su casino. Y Maya decide intervenir para ayudar a su gente. Aunque la directora también ha declarado que Maya es una villana, así que puede que sus motivaciones no sean tan nobles. Y también es interesante que el cómic donde aparece el cartel del cuchillo negro es un cómic de Bullseye, el villano de Daredevil, donde él es contratado para acabar con el cartel y no lo hace por razones heroicas. Y hablando de Daredevil, él también aparecerá en algún punto de la serie, y parece que ya usa su traje rojo y no el amarillo que usó en She-Hulk. En los cómics, Echo y Daredevil comienzan como enemigos pero terminan teniendo una relación amorosa por un tiempo. Probablemente Daredevil estará en busca de Wilson Fisk cuando se topa con Maya, pero no esperen que esta serie se conecte con la serie de Daredevil de Netflix. Tal vez solo tendrá algunos pequeños guiños, como esta toma, en la que Wilson Fisk ve una pintura gris que nos recuerda a la pintura blanca que le gustaba observar en Daredevil. Pero en general, la serie de Echo estará desconectada de las series de Netflix y del resto del universo cinematográfico de Marvel, ya que será la primera de un nuevo sello de Marvel llamado Spotlight, que mostrará historias más enfocadas en aspectos reales y menos conectadas a las tramas del resto del MCU. También existe un cómic llamado Marvel Spotlight, que fue una de las ideas de Stan Lee, y se pensaba que fuera un cómic que sirviera para presentar a nuevos personajes en historias unitarias. Y si estas funcionaban, entonces Marvel hacía más proyectos con esos personajes dándoles su propia serie regular o uniéndolos con los Vengadores. Así que tal vez toda la idea de esta serie sea experimentar, y por eso sacarán todos los episodios de una sola vez. Muchos dicen que es porque Marvel cree que esta serie es muy mala y quiere deshacerse de ella rápidamente. Pero yo creo que si fuera ese el caso, no habría invertido más en ella. No habría hecho un nuevo logo ni sacado un nuevo tráiler. Marvel tan solo habría anunciado su estreno y la sacarían sin ningún tipo de ceremonia casi al mismo tiempo que algún otro producto de Marvel para que la gente se olvidara rápidamente de ella. Además, tomen en cuenta que la mayoría de las series de Marvel no han sido como otras series de televisión, y más bien parecen como películas de tres horas cortadas en cachitos, que de seguro habrían funcionado mejor sacándolas todas de una sola vez. O en el caso de Star Wars tenemos la serie de Andor, que era muy buena pero a muchos les aburrió porque estaba hecha para verla en bloques de tres episodios. Hasta que veías el arco completo te dabas cuenta de lo buena que era, pero si veías un capítulo cada semana te podía desesperar o hasta aburrir. Tal vez la serie de Echo también funciona mejor si la ves toda de un solo golpe, pero ya lo veremos. Continuamos con el tráiler y hay muchas escenas bastante violentas, al estilo de las series de Marvel en Netflix, y por eso esta serie es para audiencias maduras de 17 para arriba, así que para verla en Disney Plus tendrán que entrar a su perfil y cambiarle el control parental para ver series para audiencias maduras. Parece que la serie también nos dejará ver un poco acerca de las tradiciones de los Cacto, la nación de nativos americanos a la que pertenece Maya López, y hasta hay tomas en blanco y negro que parecen ser de los antepasados de Maya en la época del viejo oeste, que es posiblemente de donde se originen sus poderes, aunque sigo sin creérmelo de esa pistola, porque creo que vemos la pistola de las fotos en el tráiler, y parece ser un instrumento mecánico y no hay nada espiritual en ella. Así que nuestra teoría es que los poderes de Maya serán algo más sobrenatural, que se basará en las sombras, ya que recordemos que a ella le gustaba hacer figuras de sombras con su papá, y en una toma vemos que juegan con sombras en una tienda. Y es que según los mitos de la tribu Cacta, existen criaturas de sombras llamadas Naluza falaya, que plantan espinas en las manos de los cazadores y les dan el poder de hacerle el mal a otros. Y también hay otras criaturas similares llamadas Naluza chito, las cuales pueden entrar en las personas si se permiten tener pensamientos malignos o depresivos, y hasta devoran sus almas. Creo que esto sería muy apropiado con Maya, ya que como dijo la directora, ella es una villana. Maya lleva años trabajando para Kingpin haciendo el mal a otros, y tal vez esto le expuso a que uno de estos seres se apoderara de su alma, y le diera estas habilidades que en la serie, ella podría aprender a controlar y usar a su antojo, ya sea para el bien o para el mal. Falta ver cómo es que funcionan estos poderes. Quizá ella podrá controlar las sombras, más o menos como vimos que hacía la magia de Loki. Tal vez será capaz de crear monstruos de sombra, o podría crear armas de sombra, como la rumorada pistola espiritual. O quizá solo crea balas de sombra para esta pistola, similar a las balas de energía que usa Iron Fist al final de la segunda temporada. La serie estrenará sus 5 episodios juntos el 10 de enero por Disney+. Y por lo regular, nos es muy difícil hacer análisis de series que sacan tantos capítulos de una sola vez, como las series de Netflix. Porque a la gente ya no le interesa si no sacas el video el mismo día en que ellos terminaron de ver el capítulo. Y como nosotros tratamos de hacer análisis más profundos, y no simples resúmenes, repitiendo lo mismo que vieron en el capítulo, nos tardamos más que otros canales en terminar los videos. Así que no nos funciona hacer videos de series que se estrenan así. Pero como en enero nunca hay nada de series o películas, es probable que podamos hacer al menos un video con los detalles más importantes. Pero ya veremos. Mientras tanto, suscríbanse y síganos en nuestras redes sociales para que se enteren de nuestros próximos videos. Gracias y hasta la próxima.